El agradecimiento es a todos los compañeros que vinieron y que hoy están presentes, pero sí un fuerte llamado a los que todavía no entendieron que si no nos juntamos, que si no nos unimos y que no trabajemos desde el discurso, que la unidad no solamente se predica, sino se practica mostrándola cuando la gente marcha, cuando hay problemas, cuando hay que resolverlos desde algún lugar en conjunto, cada uno por su lado, pero todos tirando para el mismo lado debe ser el lema que debemos utilizar para poder salir adelante en estas coyunturas que son difíciles, porque hay un sistema que nos promete cosas, pero que todavía no se vio, que todavía no se mostró y que si seguimos así, la industria nacional se va a destruir y si se destruye la industria nacional entonces va a pasar lo que decía Fulvio, que los comercios no van a poder trabajar y las escuelas no van a poder contener a los chicos, porque un chico con hambre, lo dije una vez, no puede razonar igual que el otro. Entonces de eso es lo que tenemos que hablar, de eso es lo que tenemos que meternos nosotros en la cabeza y ser transmisores. Todos los que estamos aquí a partir de ahora tenemos una responsabilidad muy grande. llevarle este mensaje al resto, tenemos que ser los multiplicadores para que todos entiendan y que en la próxima convocatoria, más allá del clima que hoy nos jugó en la mala pasada, podemos ser mucho más y reventar esta plaza como corresponde. No por el hecho de venir a una plaza a juntarnos y hacer discurso, sino por lo que significan estos actos, que es la defensa de los puestos de trabajo, como lo venimos diciendo y como lo venimos practicando y haciendo. Porque no solamente nos juntamos para decirlo, sino cuando estamos a esto, nos animamos y hablamos hasta con el Intendente, con todo el poder político, por eso un agradecimiento porque están acá muchos de los funcionarios y que está bueno que estén porque somos todos, no solamente ellos que tienen la mayor responsabilidad, sino todos los sindicatos que tenemos que trabajar en conjunto. No queremos volver a lo que fue, yo creo que está casi todo hecho. Siempre hay algo más interesante para decir, pero no queremos que nos vuelva a pasar lo que ya alguna vez vivimos, que en el país del trío y de las vacas no podamos comprar un puto kilo de pan, un puto kilo de carne, compañeros. Y esto es lo que nos tenemos que hacer, carne, meternos adentro. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar, gracias a toda la intersindical que ha trabajado mucho para esto, ha trabajado mucho para que esto sea posible. ¿Qué sindicato? Ah, están los compañeros de Comercio de Rosario, sindicato de pescadores también. Muchas gracias a todos, los compañeros de Paraná Metal, que por lo que se sigue trabajando fuertemente para ver si encontramos alguna posibilidad de que esa planta pueda volver a ser reabierta. Gracias por estar, sigamos el camino, este es el camino de la lucha, compañeros. Muchas gracias a todos que están acá. Sí, antes de retirarnos, los invitamos a todos a cantar el himno de Sionai, compañeras, compañeros. Muchas gracias. Gracias.